Y previamente conversamos con Ana Garralda, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Jerusalén y nos dio más detalles del panorama político en ese país tras el anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu. Enormes turbulencias en el espíritu político israelí, pero finalmente hoy no se ha anunciado ese esperado adelanto electoral. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que unos nuevos comicios serían innecesarios después de que su coalición de gobierno se tambalease hace unos días tras la dimisión, recordamos, del ministro de Defensa, Abidor Lieberman. Lieberman, líder de esa formación, Israel Beitenu, retiraba su apoyo dejando a la coalición de gobierno de Netanyahu con una frágil mayoría de 61 escaños de esos 120 que tiene el Parlamento israelí. Pues bien, ahora mismo sus dos principales de gobierno, Moshe Kahlón, Naftali Bénez, también están amenazando con retirarle su apoyo y ya piden la convocatoria de nuevas elecciones. De momento esto no se ha producido. Un mensaje televisado en horario de máxima audiencia, Netanyahu ha dicho a toda la nación que será él quien se haga cargo de esa cartera de defensa, recordando que ya suma, además, la de ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Sanidad, además de ese cargo como primer ministro de Israel. Todo puede pasar en los próximos días. Algunos analistas dicen que la campaña electoral ya ha comenzado. Primero, con parte de los miembros echándose la culpa unos a otros sobre a ver quién hace caer antes esa coalición, pero lo cierto es que podría convocarse unas nuevas elecciones en Israel a partir de la próxima semana.